Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba Ahora hay en mi testigo De mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo La madrugada me sorprende en mi almohada La madrugada me sorprende en mi desvelo Fuerte en mi almohada La madrugada me sorprende en mi desvelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Ya apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Ya apenas te fuiste ayer